¡My Dios! A Baal Berit. ¿Qué significa Baal Berit? Dios de pactos. Berit significa pacto o testimonio. Y Baal significa Dios, pero con D minúscula. Mateo 12, 24. Mas los fariseos al oírlo decían, éste no echa fuera a los demonios sino por Belsebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Jesucristo está reconociendo de que sí, Satanás tiene un reino bien organizado. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanece su reino? Permanece el reino de Satanás. Satanás tiene un reino bien organizado donde él es el rey. Desde el día que el hombre fue expulsado del huerto del Edén, el diablo le enseñó mucha ciencia al hombre. Arquitectura, diseño, construcción, para usarlo para sus fines del diablo. Sus fines del diablo obviamente es su adoración. La torre de Babel, la más grande construcción de la antigüedad. La parte más baja era más alta que cualquier palmera. El diablo enseñó al hombre a fabricar armas de guerra, arquitectura, astronomía, para que sea adorado. Hay construcciones tan perfectas que no entra un cabello ni una hoja de papel entre dos estructuras. Construcciones con alta dificultad, usando ecuaciones complejas para lograr sus diseños. Una sola pieza pesa 25 toneladas. ¿Cómo la subieron? No existe maquinaria capaz de levantar tanto peso sin estropear la pieza. Las tres pirámides de Egipto coinciden perfectamente con las tres estrellas de Orión. En Sacsayhuaman hay piedras de 150 toneladas. Una sola pieza. ¿Cómo pudieron alinearlas? De manera perfecta. Ni una hoja de papel ni un cabello puede entrar entre dos piezas. La piedra de 12 esquinas. Perfecta. ¿Cómo fue colocada? Se dice que esta pieza soporta toda una cuadra entera. La puerta del sol, la puerta de la luna, hará un muro en el lago Titicaca. Cantidad de arquitectura imposible. ¿Cómo se construyó todo eso? Culturas que tenían dioses con cráneos alargados y para ser como sus dioses se hacían trepanaciones, querían parecerse a ellos. En Egipto, dioses mitad humanos, mitad animales. ¿Qué clase de seres eran estos? Las pirámides mayas, las pirámides de Egipto apuntan a constelaciones de Orión en lugares tan lejanos y distintos. Los faraones eran embalsamados con tabaco cuando no existe tabaco en el Medio Oriente, solo en Latinoamérica. ¿Cómo llegó el tabaco hasta allá? Definitivamente es un misterio. Mateo 4.8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. El diablo llevó a Jesucristo hasta un monte muy alto. ¿Cómo lo llevó? Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Desde qué monte se puede ver toda la gloria del mundo? Lo llevó hasta las alturas. ¿Cómo lo habrá llevado? Bueno, usen su imaginación. Una altura a tal punto que se puedan ver todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoras. Mira todo lo que he logrado, mira todos estos reinos, son míos. Todas estas culturas, todos estos imperios se han desarrollado gracias a mí. Son míos, todos te los daré, si postrado me adoras. El diablo decía la verdad, son míos, son míos, todos te los daré. El dios de Israel gobierna solamente en Israel. Yo gobierno en todo el resto del mundo. Todo el resto del mundo me adora. Hermanos, yo me imagino al diablo tratando de impresionar a Jesús. Embaucarlo, tentarlo. Todo esto que ves Jesús, todo esto no te lo vendo, te lo regalo. Si postrado me adoras. ¿Qué tal atrevimiento, no? Tentar al mismo dios, cara a cara. Es una atrocidad. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Imagino que Jesucristo le dijo, ay diablo tonto, cielo y tierra pasará, pero mi reino es eterno. Gloria a Dios. El diablo lo único que puede ofrecer son cosas que se van a podrir, cosas que se van a acabar, que va a volver a ser polvo. Eso es lo único que el diablo puede ofrecer, cosas que pasan. Dicen la palabra que cuando llegue el fin, todos los elementos serán quemados. Todo será ceniza, otra vez todo polvo. Todos los reinos de la tierra pasarán. Pero el reino que está allá en el cielo, esa ciudad de oro, el mar de cristal, las calles de oro, eso es eterno hermano. No hagas tesoros aquí en la tierra, haz tesoros allá en el cielo. Ese lugar hermoso, las calles de oro y mar de cristal, están reservados para ti. Eso es lo que Jesucristo ganó en la cruz. A este mundo nada hemos traído. Tampoco vamos a podernos llevar nada. No tenemos nada aquí. Todos nuestros bienes se quedan aquí. Nuestros bienes están allá en el reino de los cielos. Mateo 6.19 No os hagáis tesoros en la tierra. No hagas tesoros en la tierra. ¿No entiendes hermano? Donde la polilla y el orinco rompen. Y donde ladrones minan y hurtan. Hay muchas personas que atesoran y a veces esconden el dinero. Vienen ladrones y se lo llevan. No hagan tesoros acá en la tierra. Esa no tiene que ser tu finalidad. Si no, hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan. Allá en el reino de los cielos no hay ladrones. Las cosas no se pudren. Las cosas no se empolvan. No se malogran. No se rompen. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mejor que tu tesoro esté allá en el reino de los cielos. ¿Dónde está tu tesoro hermano? Tu tesoro está aquí en la tierra. No, mi casa, mi carro, mis zapatillas, ese reloj que tengo. Todo se va a destruir. Todo se va a quemar. Todo lo que tú tienes, algún momento será de otra persona. Por eso hermano, primero busca el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido. Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Dónde es la casa del padre? La nueva Jerusalén. Calles de oro, mar de cristal. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Aquí hay un tema. Jesucristo quiere mostrarte todos los misterios. Quiere que conozcas todo. Él no quiere ocultarse nada. No, esto no le voy a contar. No le voy a decir esto. Esto me lo voy a guardar para mí. No. Ya se los hubiera dicho, dicen. Voy pues a preparar lugar para vosotros en la nueva Jerusalén. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia, para ti, para mí. Un lugar allá en el cielo para nosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Bueno, se fue a preparar un lugar, vendré otra vez. ¿Crees o no crees? En esto está tu fe, hermanos. Él volverá dentro de poco. Y os tomaré a mí mismo. Los tomaré conmigo. Esto es el arrebatamiento. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la nueva Jerusalén, nosotros vamos a habitar con el Señor. Siempre estaremos con el Señor allá. Nosotros habitaremos la nueva Jerusalén y Jesucristo será nuestro vecino. ¡Gloria a Dios! El diablo ha usado la idolatría en el mundo para la adoración de demonios. Primera de Corintios 10, 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cuando tú rindes adoración a un santito, a una estatua, estás rindiendo adoración a demonios. Apocalipsis 9, 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas en los últimos tiempos, los que no mueran con las enfermedades y las pandemias que se van a desatar, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Estos ídolos son obra de manos. Ni dejaron de adorar a los demonios. Detrás de estos ídolos se esconden demonios. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, no pueden oír, no pueden hablar. El diablo consiguió la adoración de los pueblos a través de la idolatría. El único pueblo que adora al Dios verdadero es Israel y la iglesia. El diablo pudo convencer a pueblos antiguos, pero también puede convencer a pueblos actuales. Antiguamente estos demonios, estos alienígenas huestes de maldad, se presentaban como dioses a las culturas. Y las personas que veían naves espaciales que descendían de los cielos, los veían como dioses. Satanás decía, yo soy el dios de ustedes. Y recibían adoración de estas culturas. Hoy en día, ¿qué es lo que están diciendo? No, somos extraterrestres. Con el fin de engañar.